¡Suscríbete al canal! ¡Ah, vale, coño! No hay tablas, nos faltan más tablas ¡Ah, hostia! Pues yo tengo la lanza F, ¿eh? Vamos a ir a... A picar árboles Vamos a romper árboles Yo tengo la charbolita Espera, que cultivo esto Para que no se lo coma la gavieta Vale, aquí ya tengo un árbol Voy a reventarlo Ah, es que no tengo tablas Ni para el... Me sigue... Me sigue petando los FPS, ¿eh? ¿Sí? Sí, o sea, pero no me salta el problema de codificador Pero se me ralentiza un poco Cuando sube la marea se me ralentiza un poco Eh, hola, Tai, ¿cómo estás? Es muy raro, ¿eh? Mira, ¿ves? No sé por qué Un juego tan ligerito como este ¿Y qué? A mí no me pasa Muy raro Yo voy a cambiar de gráfica pronto Mira piñas Me alegra que te haya gustado, Agasuki A ver, es que necesitas muchas... Muchos recursos en plan de... De comida y tal, pero te vas encontrando Sí O sea que tampoco es... Ey, chat, ¿ese peñón de allí? ¿Habrá algo ahí dentro? No creo, ¿no? Tengo una 1070 a ti Win O sea, mi gráfica es peor que la tuya y... Eh, ¿hay un pez globo? Coge, cógelo Vale, espera que me he quedado sin el arco Nada, creo que esta es una isla grande y ya está No es la de las... La de las torres esas raras Vale, ya está ¿Y Luis Miguel? Verdad, pero que hace un huevo que no le veo Pero en plan, desde antes de que reiniciases, ¿sabes? Qué raro, ¿no? A lo mejor se ha extinguido Hola Jim, ¿de sí? ¿Cómo estás? Hola Elias Está llegando gente por haber reiniciado el stream, ¿sabes? Ah, bueno Que les habrá saltado la notificación Feliz cumpleaños, te dice Elias Pues gracias 18 añitos que cumplo En cada pata En cada patita Eh, pues sí, casi, ¿eh? No, no, no Eh, ¿cómo? No, no, no En cada pata se da el necro, ¿sabes? Se me han ido los números No sé sumarle, jajaja Ese será el necro ¿Cuándo es tu cumple? El 26 de abril En mi cabeza eran... Eran 32 No sé O sea, 18 y 18 Casi, ¿sabes? Eh La cochina esta tira piedras ¿Otra? Claro Yo no la veo No sé dónde cojones estoy Bueno, o sea, dónde estoy porque... Mira cómo me busca Mira cómo me busca Para tirarme la piedra Hija de puta Al final me ha dado Es que te abre la cabeza, ¿eh? Sí, sí Si lo ves desde fuera Es que rebota y todo ¿Dónde ha ido? Eh, yo voy a buscar Tierra Para... Hacerle El hábitat Un poco más grandecito A... A río A río Qué hija de puta Estoy escuchando Son mis pasos Los los que escucho Pero me voy a encontrar la luz En toda la cara Arriba ¿Qué es eso de arriba? A ver si estás aquí Estoy justo Estoy justo Encima tuya Hola ¡Ah! A tu lado hay algo marrón Que no sé qué es Desde aquí abajo Tío Que me... Ay, ay, ay Me caigo Me caigo Me ha pegado un pedrolo Que había a tu lado Había como una especie De cabaña, ¿no? Pues no lo sé Porque me ha pegado un pedrazo Y no... No, hay un tronco Ah, un tronco, vale Mira, aquí viene otra vez ¡Ah! Corre, corre, corre Tengo el arco, pero... No ¿Puedo subir y matarla? A ver, es molesta Pero si te mueves, no... No, pero yo quiero matarla, eh No te hace nada Yo quiero matar a esa pelotuda A ver, si hay algún jabalí por aquí Un jabalí nos vendría muy bien Para el cuero Eh, ¿qué se puede hacer de cuero? Este te veo bien ¿Qué tal has caído? La armadura esa, ¿no? Ah, claro Y la armadura o la ropa No sé si es armadura No sé si es ropa No sé muy bien qué es Pero eso nos vendría muy bien también Pero es que da muy poquito cuero Tenemos como cinco o algo así Aquí hemos matado a dos o tres ya Tenemos súper poco cuero Que vuelve ¿Estás detrás de mí? ¿Dónde estás? ¿Estás subiendo? No sé Me estoy cogiendo sandías Ha ido a coger piedra enferma esta No, no No ha subido, ¿no? Viene por mí, creo, eh No la veo Vale, sí Viene por mí Toma, imbécil Vuelve, 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 vuelve Así que vuelve Con la tontura no he cogido nada de comida al final Menos mal que me estoy encontrando sandías ¡Joder! ¿Puedes coger la piedra más abajo, cabrona? Ven aquí Toma ¡Ah, me ha dado con la piedra, hija de... Satanás Es que te he pegado un pedrazo Sí, sí Estoy subiendo al rival del todo a ver qué hay Sí, yo también Me voy a tarjetear la guarra esta ¿Cómo se llamaba? La cacatúa esta, yo qué sé O sea, pero ponía... En la cabeza ponía... Ah No me acuerdo No sé qué grito o algo así No me acuerdo Flor negra Lagritos Milagros Mírala Le he metido dos flechazos ya Escucha Porque tiene que haber algo P, ¿no? No encuentro mucho ¡Eh, una caja! Bisagras, cuerdas, clavos, bisagras, chatarra Vale, voy a intentar cogerlo todo Ojo, me jugo explosivo Ah, se mira palmera afuera Chatarra Vale, esto es fuera también Los clavos me dan igual, yo creo Sí, los clavos me dan igual Sí, los clavos son de chatarra Me tiro al arco sin querer Vale, hay otra subida por aquí Estoy en la cima yo, eh Yo estoy llegando ya también A ver, supongo que no me encuentro nada Porque ya lo habrás cogido tú ¡Eh, eh, eh! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Un avestruz! ¡Un avestruz, Javier! ¿Cómo que un avestruz? ¿Un avestruz aquí? ¿Dónde hay un avestruz? Es que no sé dónde estás ¡Arriba! ¿Arriba del todo? Eh, pues no sé ¿Arriba del todo tuyo? Hay aquí una escalerita Ah, no sé Bisagras, chatarra Lingote de metal, lingote de metal ¿Dónde estás tú? Estoy en la cima, cima, cima A ver, voy a subir más Ah, pues el avestruz para los huevos Tabla Claro ¿Quién está rompiendo? Ah, tú estás... Ah, pera, te veo, te veo Mañana juega tú un es real con Manamune Bueno, mañana me decís, eh Mañana voy a jugar un par de carries ¿Qué es eso de allí? Ah, si por ahí vine ¿Soy gilipollas yo o qué? Ah, mira el avestruz ¿Sí? ¿La has visto ya? Sí, lo acabo de ver Estoy yo arriba ahora ¿Dónde has estado tú? Porque he cogido unas tablas que se te han caído Entonces, al tonto este hay que tirar una red, ¿no? Al avestruz, sí Bueno, por aquí Pero como la... Hay que ir a craftearlo Necesito piedra y polvo explosivo Piedras tenemos un huevo, eh ¿Quieres que lo casemos? O sea, bajo, hago eso Eh, sí, es que la cosa... O sea, si nos da huevos, es worth Mira, cuida, cuida, cuida Sí, 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 sí Es que... Coño Uy Es una... Es una zorra, eh Es una cerda Yo... Yo me voy de aquí con su cabeza Mira el avestruz Cómo corre Es muy graciosa Es que la imbécil va a buscar la piedra a la orilla Donde... A ver, donde tenga el spawn de piedras Yo qué sé Vale, otro más Vale Le llevo dado ya creo que cuatro fechazos Le he cogido nueve sandías, eh Y seis piñas Pues yo me lo como en vez de beber agua Yo a este avestruz lo voy a matar, eh No, al avestruz no No, al... A la cacatúa Vale, me voy yo si quieres a la balsa y voy haciéndolo del avestruz Aunque tienes tú el... El puso de disparar ¿Me ves? Eh, sí, estás aquí Para darte... Es que tengo una carga explosiva Hija de puta Hija de puta Hija de puta Me ha pillado, eh No la he visto Me podía... Me podía haber hecho yo un arco también Ahora que tenemos un huevo de algas Pero no he caído Hija de puta No la vi venir Imbécil ¡Joder! Que no falla Sí ¿Te ha dado eso? Me ha dado, me ha dado Hostia, pues yo he visto la piedra caer a cinco metros, eh Está muerta ya, eh Acabé de traspasar el suelo Perfecto Buen bug Eh, eh, eh Un avestruz mini Pero, ¿cuál ha? Un avestruz mini ¡Mini! ¡Qué súper pesadita! Un avestruz mini Ahí va Jajaja A ver, ¿qué pasa que me ha dado? A ver, ¿quién pilla la referencia? Ah, no, si está vivo todavía ¿Dónde está el avestruz mini? ¡Mini! Ah, no, no, es mini A ver, pues yo lo pillo desde Dallas ¡Ay, sí que es muy cute! ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? Es que es muy cute Puto avestruz de mierda No, al pollo asqueroso este Oye, pues con los estofados estos Me sube la comida un huevo, eh Tarda más en bajarme Vale Bueno, ¿cuántos flechazos le quedan a este tonto, tío? No, no, es mini Es que cuando me acerco se asusta Y empieza a correr Y parece más chiquitilla ¿Dónde ha ido? No sé No sé, ni la veo ni la oigo ¿Puede ser que por la noche se vaya a su nido? No, no, está aquí, está aquí, está aquí persiguiéndome Mírala El avestruz Puto pajarraco, tío Le debe de quedar muy poco, eh Yo de aquí no me voy hasta que le reviente Uy, te imaginas que le doy ahí ¿Cuántas flechas me quedan? Diez Vale Yo me la cargo, eh Vale, vale ¿Se le regenan a la vida? No, no se le regenan a la vida Le debe de quedar una hostia o dos Como máximo No le queda ya nada Ay, no tengo agua Aquí de noche, cazando un puto pollo gigante Muerta, ya está Bécil Bien Mira cómo cae, mira cómo cae Y rueda por el barranco No, 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 avestruz no te mates, eh Zorra de mierda Ok Nuestra lancha sí que parece Parece un puticlub, eh Hostia, hostia, me mato No, 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 no No me mato, no me mato Porque este juego tiene unas físicas que puedo... Vale, quiero el pollito ese Muslo crudo Tío, dame el puto muslo, loco Ojo Palmera, vale ¿Qué es eso? Orajeri, salud de Chile Muchas gracias Glam ¿Cómo es? Glam americano Glam americano Por total Ocha, y... ¿Dónde está la balsa? Al otro lado ¿De dónde estabas tú? Sube y te resbalas por la corriente O sea, por la... Bueno, ya, ya Estoy abajo del todo ya Pendiente Me salía el nombre en inglés Pero no en español Coño, he escuchado un gritido Y pensé que venía otra vez el ave esta Pero no No, esta no es la isla del oso Nah, el oso va a ser Ya verás que son tres lanzas y está muerto No, eh Eso tanquea De hecho no lo tienes que matar Lo tienes que distraer, creo ¿Y si le matas qué pasa? A ver, creo que se lo puede matar Pero... Que sí que se lo puede matar Eh, ya veo nuestro puticlub Ya voy para allá Parece un puticlub esto Que flipas, eh Es que no entiendo Por qué tiene que estar Estas lucecitas ¿Qué pasa, Shax? Coño, ¿cuánto tiempo? Hay un papo que hace vídeos muy random Que normalmente rompe este tipo de juegos En este creo... Creo Balsas separadas Que estaban todas unidas Shax O separadas o unidas No entiendo Explíquese, señor ¿Hay agua? Es que la esto Ah, al feo, ¿no? Al río Al feo No puedo cogerlo Estoy petado de cosas Vale, ya está Una piña, un mango Una sandía y un fruto rojo Ah, tenemos la chatarra separada Ahora Y las plumas ¿Dónde las tenemos? Eh, aquí Vale Ahora las meto Tablones Voy a quedarme con estos dos Esto lo voy a poner a cocinar Y ya está Y ya está, ¿no? Mango, piña Vale, nice Logro es bloqueado Expert survivor No sé Ese soy yo, sí Coño, qué susto Joder Drenshing Ala, qué exagerado Drenshing Es súper simple Y súper sencillo Y súper todo Muchas gracias por esos tres meses Nada Dice que llevo dos meses Y me parece que tu contenido Es de los mejorcitos de Twitch Se flipaba un poco, ¿no? Bueno, mejor que el device, seguro Mejor que el device, seguro ¿Y ese hate? No, no es hate Es objetividad Ah, bueno, bueno No sé Depende de gustos, ¿no? Pero A mí el contenido de device no me gusta Mira, voy a hacer una compota de frutas Haz lo que quieras Dale cañita Mira, mira qué bonitas se ven las frutas aquí puestas O sea, es muy bonito aquí todo puesto, ¿eh? Y las recetas las has puesto tú ahí, ¿no? Las pones tú ahí Sí Queda muy bonito Jere, que cuando abriste stream tenías 200 ¿Cuándo? No, acaba de tener 200 No éramos 200 ni de coña Bueno, no sé, no me acuerdo Es que es guay A mí me gusta mucho, estoy jugando Va a ser lo simple y lo mejor Perfectly balanced Voy a buscar un momento Voy a buscar eso Perfectly balanced Perfectly balanced Vale, lo dejo aquí buscado Vale, lo dejo aquí buscado Papito, te quiero mucho Gracias, ¿no? ¿Qué carajo es Raft? Pues mira, somos dos locos en una balsa Luchando por sobrevivir Con lo que nos da el mar Y el mundo Y todo lo demás Ah, tú, 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 tú La red, ¿no? Eh, sí El lanzarredes Piedra y explosivo Vale Dame piedra Déjame abrir eso Vale Vale Voy a por la cosa esa Espérate, dormimos si quieres Vale I'm sleeping Estoy en un torneo de jadrez Y le estoy dando la madrid Al vato Ay, cabelo Escucha, solo tengo Solo tengo una bala, eh Qué cosas más raras dices Solo tengo una bala Y el pollo ese Corría un montón Eh, tienes que darle Desde lejos Yo creo Sí Si te subes al A las A las escaleras Esas de madera que hay Ya no se asusta A ver, ¿qué por aquí? Vale, por aquí no va a haber nada, ¿no? Ah, mira, tierra Oh, mira Tierra y un montón de setas Sí, sí, sí Hay que encontrar tierra Hay un montón, eh La cojo, la cojo yo Ah, vale Y te llevo setas también Hay que encontrar como una especie de cueva Tierra hay que encontrar Porque es que si no aquí Los vamos a tener a los pobres animalicos Eh, reventados Sí, en dos por dos, ¿o es? Igual era un bug, Jim the sea No, no, un dos por dos, no Era un dos por uno Igual era un bug, loco ¿El qué? Nada, que dice que tenía Doscientas personas cuando abrí No sé cuántos, no sé Eh, ¿qué tiro para coger esto? Pues yo qué sé A lo mejor sí Escucha, tenemos compota de frutas, ¿ya? Eh, sí Es lo que estoy haciendo Nada, entonces paso Pica, compota de frutas No puedo llevarme esto Eh, que me ha dado dos Sí, sí, sí Que me ha dado dos, Javier ¿Que ha dado dos qué? Dos compotas de frutas Ah, pues de puta madre, ¿no? Yo digo la receta La receta ya la tenemos, ¿no? Sí, sí, sí Vale Decomodé que pregunté del LOL Pero si no crees que esta sí Será buena para la línea de Carrie Yo creo que será mejor Que la anterior, ¿eh, Charlie? O sea, no Peor no puede ser Va a ser mejor, seguro Pues yo creo que no, ¿eh? Yo creo que va a ser mejor Hombre, a ver Los asesinos están rotos de cojones Y los Breezers también Los Carrie podemos llorar Pero... Yo creo que va a ser mejor Ya veremos Mañana vemos ¿Qué tal, Rolo? ¿Esto por qué? Bienvenido al stream ¿Lo tienes que cocinar? Si son las frutas hechas cachos Y aquí falta mango, ¿eh? Shad, estoy activadísimo Puedo estar aquí 10 horas más Ah, bueno Es que te dije que me eché una siesta De hora y media Sí El puto Rich Está viendo un vídeo suyo Y me quedé frito Hora y media Con la voz del Rich ahí Cuando me desperté El vídeo había acabado Yo ya te he dicho Que la clave de un youtuber Es que te puedas dormir con él Sí Anoche me dormí yo Viendo un vídeo de... Un bot de Alex el Capo No, de Alex no De Felipe jugando al LOL con Alex Y ya está ¿Eso cómo es? ¿Así es así? Pues es cuando mejor duermo, ¿eh? Cuando tengo a Felipe por detrás Cantándome Es que yo te juro Cojo mejor el sueño Cuando tengo una voz al lado Ya sabes que necesito ponerme algo Sí, yo sé que tú Tienes que tener el móvil al lado Fijo Sí Me acostumbraba a dormir más y ya Grande, Rolo ¿Has jugado el Hollow Knight? Sí, licaron Tengo una serie en mi canal De indies Eh, arriba lo puedes esquilar ya Escalar Sale ese osegura Sí, ahora voy a esquilarlo Estoy intentando buscar el... ¿Cómo coño subir? Pues ya no me acuerdo ¿Cómo subir? Para atrapar la cosa esa Yo pongo tus vídeos de Slay Para hacerla a mi misión Sí, mucha gente Oteresa en mis vídeos Sobre todo los largos Yo busco vídeos largos Sí Porque te da tiempo En lo que duermes y tal ¿Sabes? A que el vídeo no acabe Es que es verdad, Río Cuando duermo mejor Es cuando me duermo Viendo un vídeo de Felipe Cuando tengo Felipe por detrás Ya, es porque Es por lo que es sonado Me acuerdo una vez Me acuerdo una vez Que me dormí Viendo un bot de Reu ¿Qué? Reu es el de DVD Sí ¿Qué puto cabreo me cogí? Te lo juro Por los gritos, ¿no? Porque me despertó con un grito De la hostia Como Felipe ¿No cambia el tono de voz? Desde entonces no lo has visto más, ¿no? No, te lo juro que no Como Felipe no cambia el tono de voz Pues ya sé que con él no va a pasar eso Felipe es inalterable Es un serpiente Ahora estoy sonando con tu stream Grande, loquete Disfruta la cena, joder Escucha, el pavo este no para de moverse A ver, el puto Vestruz está asqueroso O sea, esto me parece muy difícil darle, ¿eh? Bueno, tú creo que si no puedes, pues Es que yo no sé si está Ojo, 30 días sobrevividos Let's go Debe darnos un logro, ¿no? Los vídeos que me hacen dormir son los de J-Lol José, estás enfermo, ¿eh? ¿J? ¿Cómo te vas a dormir con los vídeos de J? Bueno, es imposible ¿Qué tal la esquizofrenia? Los de ellos no los uso para dormir Porque me excitan y terminan otra cosa O sea, te llevo un regalito, ¿vale? ¡Ojo! Ay, míralo, qué mono ¿Tú has visto en qué peli era? Creo que era en Moana No la he visto ¿No es Moana? Que tiene un pollito que es todo tonto Va, me encanta Es que mira qué cara de tonto tiene Ah, no puedo Voy a poner Tormenta de Hielo Eh, Solana No pongas Solana No le pongas así A Istor ¡No! Le has soltao Se me ha escapado Qué gilipollas eres Lo tengo, lo tengo, lo tengo Me he cagao, ¿eh? ¿Cómo lo has cogido? No sé Le he dado la A y lo he cogido Ah, bueno Tormentita Me gusta más Tormentita Tormentita, sí, sí, le pega Tormentita Es un caos Tiene cara de main3 El pollito Se parece el gallo de Moana No lo he visto Ve, sí, sí, sí Eras Moana Es que no me acuerdo Como he visto tantas pelis de Dibus Vale, Río Tienes compañía Tienes un nuevo amigo Ay, me encanta A ver Pobrecito Tiene miedo Míralo Tiene miedo de Río Río ¿Qué le estás haciendo? Ay, que no ¿Qué vas? Está todo tranquilito Mírale Ah, no No, digo ¿Cómo estaba? Estaba en una esquina Castigado Me encanta Qué cara tiene Estaba en una esquina Castigado El pobre Está todo tranquilito Oye ¿Qué? ¿Esto tiene batería? Sí Eh, no tiene agua Esto Vale Esto por aquí Esto por aquí La tierra donde la dejo A ver Chatarra Clavos Esto Lana Esto La tierra donde la tenemos A ver Vale, te traje ocho montones de tierra Bien Podemos hacer otros cuatro, creo No hay agua Vale, espérate que lo lleno Joder Vamos a chupar agua esto Vale Parece que esa avestru se metió algo por la nariz No aspersora esto, eh Está echando polvo, tío Pero yo creo que eso es a medida que A medida que lo vaya necesitando Sí, sí, sí Porque está creciendo aquí la hierba Así que está aspersora Si la hierba crece Es que está bien Pero chata Sí, porque hace nada no estaba Vale Un poquito más de terreno, ¿sabes? A ver, ¿dónde está la tierra? Voy, voy, voy ¿Dónde está la tierra? Me recomiendas que me compre el Kingdom Rush Vengeance Eh, Rollo, te recomiendo que te compres Kingdom Rush Kingdom Rush Frontiers Kingdom Rush Origins Kingdom Rush Vengeance En ese orden Toma un verralo Porque creas o no Tienen lore ¿Oh? Espera, espera ¿No puedo cogerlo? Soy imbécil, espera Sí, eres, sí Qué rico, a ver Hostia, sube un montón, eh Pues sube más la sopa de pescado Bueno, pero suben más cosas Ya no es que suba Es que tarda más en bajarte Sí Y esto pondrá huevos, ¿no? Escuche los frutos secos Que hacemos con ellos Oye, me parece un poco Eh, dejadlos ahí Que con eso se hace esto Los frutos rojos Ah, vale Es que ya no caben En el cofre de la comida ¿Esto pondrá huevos? Me parece un poco mal Que no haya que darle té Con ver a esta gente Pero bueno ¿Para qué vale el avestruz? ¿Y si le meto un flechazo aquí? ¿Qué pasa? No le metes un flechazo Te lo meto yo a ti Uy, casi le pincho al tiburón Eh, ¿nos vamos? Eh, ¿has cogido la tierra y todo? Sí Las setas y todo Vamos a la historia Venga Sí, sí Las setas te las he dejado ahí En el Como no tenemos huevos Pues Hostia, creo que es la isla En la que más hemos estado, ¿eh? Eh, es que hemos tardado un huevo A ver, ¿la hemos explorado entera? Yo creo que sí, ¿no? Sí, ¿no? Y por aquí abajo No me parece que haya nada, ¿no? Bueno, es un tiburón Me voy a ir a comer el culo Y me ha comido el culo Efectivamente Qué rico A ver si podemos mover No, me hace falta este para Oye, ¿vas a poner huevos? Tienes subs increíbles ya, tío La polla, loco Yo te recomiendo que te los compres todos, Rolo Empieces por el primero El Kingdom Rush normal Y luego vayas Por el Frontiers Que es el siguiente Luego el Origins Y luego por último el Vengeance Los vas a disfrutar Infinitamente más Si vas de uno en uno Porque si del Vengeance ¿Tú has visto la pala? Lo cutre que es La pala, a verla ¿No la veo? A ver, póntela Hostia, es un poco cutre, ¿verdad? Pero bueno No podemos pedirle mucho a esta gente ¿Y has visto las aletas, tú? Eso va a ser horrible ¿Plástico? Oye, esto pone huevos Es que no sé si pone huevos Eh, a ver ¿Dónde está la tierra? Voy a hacerles un poquito más Estamos aquí encallados En verdad, ¿eh? ¿Dónde está el cuero? ¿Tiene plástico? No, no ¿Plástico? No, ahora cogeremos Creo que algo tengo Eh Ah, deja que rompa Que se entretenga Ese es el macetero Gerir Se ha roto ¿Qué dices? A ver Eh, un huevo Un huevo, un huevo, un huevo Un huevo, un huevo Eh, estudialo, estudialo No lo puedo coger No lo puedo coger No lo puedo coger ¿Por qué? Ahora, ahora, ahora Un huevo, un huevo, un huevo Un huevo, un huevo Escúchame, hay que intentar salir de aquí Estamos encallados Bálsamo Bálsamo ¿Será para curarlo o algo? No lo sé, a ver Escúchame, ¿dónde está para remar, loco? ¿Dónde tengo yo la cosa de remar? Remo Nos hacemos una mochila Vale Sí, nos va a ser falta una mochila, eh Sería estupendo ¿Dónde está el válsamo? Ah, aquí Alivia y cura tus heridas Sí Cuero, cuero Para curarte Hay cabros, no hay cabros Es que hay cabros, sí Para cuando el consultorio con Electra Tenemos que hacerlo este Este fin de semana Podríamos hacerlo, eh Cuando me digas Eh, eh, eh Si funciona eso, eh Que suena ahí Necesito un puto remo Si no, no No salimos de aquí, eh Yo no tengo plástico ¿Cuánto te pide? Me pide plástico, seis Tengo dos, creo Sí Nos estamos bastante ricos Pero, ¿qué va? Si estamos saliendo ¿Qué va? Estamos encalladísimos No Que sí, que sí Estamos full encallados Dale con los brazos, Jelio No, no, ahora sí, ahora sí Dale con los brazos, dice Bueno, el macetero tampoco Le estábamos usando mucho No estábamos, nada Da igual Cuando nos haga falta uno Construimos otro y ya está Vale, vamos saliendo Sí, estamos saliendo Un poquito a poco Bueno, yo iba a hacerle a esta gente Un poco más de No, 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 no Tira para allá Tira para allá Tira para allá Tira para allá Ah, no, mentira Porque necesito plástico Muy lógico Es que la balsa es muy grande, Shots I love you, hermosa V-Harriers Harriers Harriers Es verdad Gustrón Tiene cara de personalista El pollo ¿Qué animal te gusta? ¿Qué te gusta más? ¿La alpaca? ¿El avestruz? ¿O la cabra? No, la cabra no la tenemos todavía Bueno, pero cuando la tengamos Le ponemos su nombre No es un tercer piso Deberíamos hacer un tercer piso, Shots ¿Pero qué hacemos? ¿Qué va a ser esto El Empire State En vez de una balsa? Ya, pero debe ser un piso de cofres Bueno, no, es que el cofre Los cofres también arriba Es que en verdad Si hacemos un tercer piso ¿Qué ponemos arriba? Es que ¿Qué ponemos? Es que es eso Claro, ¿Qué ponemos arriba? Tenemos ya tantas cosas Escucha ¿A dónde está yendo el barco? Uf, nos estamos yendo A ese objetivo, ¿eh? ¡Oba! Que me caigo Yo creo que habría que ampliar Eh, ¿puedo dejar de ser las joyas? Yo creo que habría que ampliar el... Adiós, Isla Gigante Yo creo que la balsa Ya es suficientemente grande Es muy grande la balsa, ¿eh? No, no, digo el piso de abajo Lo que está cerradito ¿O no? Puede ser Sí, yo creo que también, ¿eh? Aunque tal como está Yo creo que ya nos vale No, porque es que entonces Nos come mucho terreno de... Sí De los animales ¿Vas a ampliar los animales algún día o qué? Sí, necesito plástico Ah, vale Pues creo que estamos yendo hacia el plástico Hacia una wave Una wave Estamos yendo hacia una... Hacia una plataforma Sí, la de antes que no nos sigue La alpaca... Es verdad, la alpaca es río Pero bueno Si gustro empaga Oye, que río ha pagado, ¿eh? Es verdad Si me ha donado antes también No, no, no La alpaca es río Como llora el río, tío Como uno para llorar Quiero la alpaca Pero creo que es de río Entonces la cabra cuando la encuentres Pues la cabra La cabra La cabra va a ti Gusto Pues entonces gallina No tenemos Porque si ya está Esto que da huevo Tú, hay una isla Allá a la derecha, ¿eh? Delante de derecha Necesitamos plástico Vale Intenté a depillar plástico Y que el pesado ese Se canse ya, ¿eh? Ya se ha llevado otro cacho de Casi Quiero irse a la plataforma esa Por si hay algún material interesante ahí Interesante, ¿no? Dos de siempre Plastiquito Bueno, la plataforma va a estar complicado Alcanzarla, ¿eh? Si no tenemos remo A ver si puede ser remo Lo que tenemos que es Me falta un plástico Lo que hay que hacer es ir a Vale Vale, un momento Voy a levantar esto Y voy a remar así la plataforma A lo de la isla O sea, lo de la Lo de la historia Para conseguir el motor Quiero ir hacia allá ahora En cuanto cambie el viento Eh, tirancla Tirancla, rápido Eh, bueno Bueno, no, da igual Da igual, da igual Ya está, ya está Ya la he tirado Dale, levanta, levanta Nos vamos Sí, sí, ya está Hay una isla allí, ¿eh? Es la misma de antes No Sí, la grande Ah, ¿no? Estamos full lejos Es que es hacia el otro lado Venimos de aquella, ¿no? Estamos yendo Acaba de desaparecer Estamos yendo al contrario De... De la historia De la historia ¿Para dónde va el aire? Nos dicen que pongamos más velas No sé, con una suficiente, ¿no? O igual con más velas Tiene más velocidad Si es que lo que tenemos que hacer Es ya Conseguir el motor Que nos hemos entretenido Yendo a islas Tochas Y deberíamos de haber ido A las cosas de la... De la historia Toma música otra, así de repente Yo no tengo musiquita ¿Te va bien ahora? Sí, ya no me sale la sobrecarga Bueno Mira, me estorban los maceteros estos Voy a quitarlos, ¿eh? Eh, otro huevo Los voy a poner arriba Vale Me estorban Que flipas los maceteros estos De los cojones Voy a hacer esto No, pues los hay al lado Donde los... Mira, los he puesto arriba Si no los usamos Sí, yo se los uso, ¿eh? Los maceteros ¿Tú los has usado todavía? Claro ¿De dónde crees que he sacado Tanta remolacha y tanta patata? Ah, bueno Pues si quieres los mueves Los he puesto arriba Tenemos una escasez de plástico Preocupante, ¿eh? Tengo yo cuatro ¿Por qué no puedo coger yo? ¡Loco! ¿El juego qué le pasa? Ahora Bueno, pues nada Hasta luego, ¿no? Lo pide, lo pide ¡Hostia! Hay como tres barriles por detrás Ahí va Y me caigo Me los llevo, me los llevo ¿Hola? ¿Quién me quedé atascada debajo de la balsa? ¿Paramos en esta isla? ¡Ah! Por favor ¿Qué pasa? ¡Hostia, tú! ¡Qué mal le he pasado! Que me he quedado atascada debajo de la balsa ¡Qué agobio! Y encima me ha dado como un tirón Una isla de mierda pasando Estamos lejísimos Ah, bueno, espérate Estamos yendo ¡Ah! Hemos salido por el otro lado ¿Pero no podemos dejar de caer? ¿Sabes? Estaba tan a la izquierda Que hemos ido por la derecha Y salimos por el otro lado O sea, que la tierra es redonda La tierra es redonda ¡Qué fuerte! De hecho, ahora estamos alcanzándole por el otro lado Lo que es el juego, ¿eh? Se está riendo de los terraplanistas Nada, si es que el mapa tiene que ser muy pequeñito, en verdad El mapa del juego se está riendo de los terraplanistas Voy a dejar plástico aquí, en este cofre Aquí voy a dejar madera No, el juego se está riendo de mí También Y aquí piedra Este lingote no pinta nada aquí Eh, Jair, no tengo... Yo reparo ahora A ver, ¿dónde hace falta? Ah, sí, no tengo plástico No me quiero gastar el plástico El poco plástico que tengo en eso Vale Es que necesito mucho plástico, ¿eh? A ver Vale, ya está No, pasando de eso ¿Sabes por qué tenemos escaseo de plástico? Porque... Son ricos No estamos el tiempo parados Gustron, no puedo poner música Porque como lo voy a subir a YouTube Me va a saltar el copy Hemos estado mucho tiempo parados Recuérdamelo, vale Recuérdamelo en el siguiente stream Vale, lanita ¿Dónde dejé yo la lana? Aquí Si quieres luego Luego te devuelvo los puntos En Gustron Y así no los pierdes Escucha, ¿y los huevos? ¿Dónde los estás metiendo? Tengo uno en el inventario Ah, vale El otro lo he estudiado Y a ver F F huevo Quiero hacer esto A ver ¿Ven qué? Un momento Ahí Ven Contempla el horizonte conmigo Siéntate a ver cómo es A gusto, ¿eh? Parece que no sepas ¿No sepas hacer un sofá o algo? Parece que no sepas Qué hacer con los brazos Sofá No sé Tú te pones igual, ¿eh? Ahí Si agrandas Donde viven los animales Capaz que viven mejor Y te dan más cosas Puede ser, ¿eh? Estamos en ello Agrandando un poco Nada, es lo mismo Lo que pasa es que no tenemos Puto plástico Ups Vale, estamos yendo hacia esa isla Lo cogí, lo cogí ¿Qué? Me ha robado Qué feo Vale, viene una wave de cosas Una wave Rafita Ala, ala Que tiro mal ¿Qué pasa? Ah, se me ha roto el gancho Vale Papadre Igual podríamos hacer La alpaca Igual podríamos hacer una línea de redes de estas Que cubran toda la... ¿Sabes? El barco Sí, pero... Lo iré haciendo poco a poco, ya verás Sí Eh, otro huevo Para que todo lo que toque el barco Lo pillemos A ver si se puede cultivar las ciencias Espera Todo lo que toque el barco lo pillemos Hasta un piso solo para plantas Y otro para solo los animales Nah, estamos bien Estamos... A ver, supongo que es lo más óptimo Pero la verdad que me gusta cómo está ¿Las setas no se pueden cultivar? Me gusta tener aquí el huertito de los animales atrás Tenemos una balsa un poquito pocha Pero está bien No está pocha Está desordenada Está desordenada A ver, lo que quiero hacer Lo que quiero hacer es poner una línea de redes de estas, gente Así Hasta aquí Luego Hasta aquí Y luego Todo esto también ¿Te has dejado encendido ¿Joder? No Sí Sí No jodas Sí Hostia, soy gilipollas Bueno, aún tiene batería Poca Bueno, a ver qué pasa No hay igual Se quedaste a otra Ya ves tú lo que cuesta Vaya, pues al final hemos venido a la isla Pues no nos conviene estar aquí mucho tiempo parados, eh No, no Si lo que quiero es salir de ella Estamos saliendo Ya que estamos Talamos los árboles Pues tiro ancla Y nos vamos Vale Bueno, deberíamos coger recursos Eh, eh Minerales, Shatz Para hacer lingotes Eh, pues sí Que no tenemos Estoy talando arbolitos Pues matar al señor tiburro Tío, vaya Vaya santa mierda de isla, loco A ver Comparado con las otras Pues sí Ya Es verdad Me siento como decepcionado, ¿sabes? Pues no, que esto es la grande, grande Ah, que todavía no hemos llegado a la grande, grande No Vale, pues entonces hay que coger Ni el yate El yate es gigante Vale, tengo 14 de plástico ¿En serio? Yo estoy dejando plástico en el baúl de la madera ¿Tenéis comidita? Sí, tienes comidita Esto es comida Vale, como lo voy a comer Vale Me faltan dos de plástico Y les hago otro Tengo Tres hechos ya Vale Esto está repuesto Madera No sé cuánto Cuerdas ¿Mates al tiburón? ¿Quieres que mate al tiburón? Para coger cosas Vale Eh, sí No le he de quedar mucha vida Porque está todo tocado ya Hasta luego, Falcon Tío, que te vaya muy bien Me recomiendas Draft Te lo recomiendo Como si no hubiera un puto mañana Y si es con un amigo Un hermano O lo que sea, mejor Con alguien Júgalo con alguien Es Jesucristo este videojuego Vale, está muerto, eh Vale, hay que pillar minerales y cosillos Espérate Bueno ¿Qué mineral? Voy a poner a cocinar carne Eh, mira a ver si se puede hacer alguna receta Que rente más, ¿sabes? Porque eso siempre va a llenar más Lingoté de metal Vale No hay para poner a cocinar nada Ah, mira Esto va a ponerlo a secar Y uno de estos Supongo Ahora, voy a poner esto aquí Y una alga Mimamente Está muy bien Como saca pelo el río, eh Madre mía, chaval No como tú Yo, no No como yo Eh, piedras no necesitamos, ¿no? Porque tenemos un huevo No, piedra no Piedra no hace falta para nada Vale Te ayudo a coger cosas Claro, justo soy el tiburón de los cojones ¿Esto qué era? Esto era arena, ¿no? Arcilla Lo blanquito del todo es arena Te recomiendo que no hagas más serios Que te mides unas cuantas Ya, tío Estoy en ello Pero me dejo llevar Hay tantos juegos guapos Hazte una peluca con la lana de los De la llamarrío, dice Me parto Un peluquín Hostia, tiene que ser algo Vamos a cogerir con peluquín, eh Destrábate O sea, ni borracho No, no, que va, que va, que va, eh Ni aunque estuviese en manute, eh Muchísimo borracho, tío Ey, mira, hay una caja aquí Receta estofado de pescado sencillo Sí, esa la tenemos ya, creo ¿Ya? Sí No sé cuántas recetas hay Pues creo que ya no hay más ¿Te ha pasado cubre por aquí? Sí, seguramente me haya dejado algo Lo que nos costaba matar al tiburón antes Y es como ¿Quieres que le mate? Venga, le mato También es que tenemos la lanza buena La lanza buena ¿No habrá un tier más de lanza? ¿De herramientas? Pues no creo Es que lo que a mí me jode de Raz es que no lo terminen O sea Ya, están terminándolo muy poquito a poco, eh Pero muy poquito a poco Bueno, quieren exprimirlo, todo lo que puedan Les ha salido un juegazo Eh, ha vuelto ¿Ya? Doña Sume, sí ¿Luis Miguel? Sí Chico, qué pesado eres Vale, aquí está para todos ustedes Vale Falta el nederite 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 Loco Aquí Vale Un bocadito de tiburón Y ahí Arcillita ¿Dónde dejamos la arcillita? A ver Será por hojas de palmera Javier Tenemos de todo, eh Estamos hinchados, te lo digo Tenemos muchísimas hojas de palmera Tenemos muchísimos de todo No, de todo no ¿De plástico o no? Plasta vegetal Esto por aquí Esto por aquí Bisagras Otro huevo Vale Ya soy libre del trabajo La puta madre Que tal, malvada es linda Hostia, la una de la mañana Shots Kazma, no te has perdido mucho Estamos yéndose al siguiente lugar De la historia Estamos yéndose al siguiente lugar De la historia Vamos a parar un momento Vale, cocinando 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 Levantamos angla Shots Nos vamos Sí, sí, sí Vale, a ver si estamos yendo bien Vale, aquí recto hacia arriba Tenemos una isla enorme A la derecha Nada, pasando Vamos a la historia A ver, la tortilla ¿Quieres ir a una isla grande o pasando? Una patata Dos huevos Y una seta Como quiera Nada, pasando Vamos a la historia Yo lo hacía Yo lo hacía por la cabrita Pero bueno Como tú quieres Nada, pasando Nos vamos Ahí está Atrapamos un maquipollo Tenemos un maquipollo aquí Míralo Hay un huevo ¿Lo quieres? Toma Debajo de ti hay un huevo Cuidado, no lo sacudas mucho Que se rompe ¿Lo cogiste? ¿Estás viva? Ah, vale Se ha muteado Porque habrá venido Habría venido la madre Vale, esto por aquí ¿Hola? Te ves con 200.000 en 6 meses Eh, ¿qué? ¿Hola? ¿Estás viva? Sí, sí, sí Mira, en tus pies hay un huevo A ver, ahí viene mi madre Vale, me lo imaginé Te ves con 200.000 en 6 meses 200.000 ¿Qué, bro? En el de Indies quizás Aquí no Una seta Y esto Voy a hacer una tortilla de setas, eh Qué rico No, mentira Si no te gusta Ya, me da mucho asco Entonces, ¿por qué dices que es rico? Toto Yo qué sé Por ilusionarte Ponte a recoger Sí, sí Ponte a recoger el plástico Plástico y tablas, eh Que nunca sobran ¿Has salado todos los árboles? ¿Qué? Que se has salado todos los árboles Ah, sí Había dos Bueno Sí, que te dan cinco tablas cada uno No sé Sí, puta mierda Pues ahora me da tirones a mí, eh ¿Sí? Sí Igual es cuando llevas mucho tiempo Se consume la ramo o algo, ¿sabes? ¿Pero por qué iba a pasar eso? No sé Más me tienen que consumir los sims, ¿sabes? Sí, sí, estoy grabando ahora, Río Sigo grabando Este es el tercer capítulo de esta noche Joder, Río No paras de sacar pelo, cabrón ¿De cuánto es cada capítulo? El primero fue de casi tres horas El segundo de hora y media Sabe, me asuda, ¿sabes? Ojito al Fakis Me ha hecho un raideo ¡Veintitrés personitas! ¡Veintitrés locos! ¡Qué bonito el Fakis! Fakis se merece más gente, eh Fakis se merece muchísima más gente Tiene un carisma increíble Y no le digo ahora porque se duele pelota, ¿sabes? No, no, a mí me lo ha dicho Sí, se lo he dicho yo siempre que entro a su stream, ¿sabes? Le digo, tío, te mereces más Además, tío, que en DVD es súper bueno No da puta pena como yo Pero yo también te digo Yo creo que es parte por el juego, ¿eh? Vaya peloteo, dice Vaya peloteo, fakis lindo ¡Qué va, qué va! Mira, yo sigo un chaval Que empezó con 20 personas y cosas así Y hoy ha tenido con el nuevo killer Ciento y pico, ¿sabes? Ya, chat, pero ciento y pico no es comunidad grande Quiero decir No te da para crecer ese juego, ¿no? Pues para ese chaval Que yo le sigo desde hace medio año Que en medio año haya crecido De tener 20 vivos a tener 100 Si no estoy... O sea, si no digo que sea malo Tienes 60, 30 vivos Por ejemplo, con el... Con el DVD no vas a llegar a tener 1.000 viewers, nunca Mira a Reus ¿Cuántos tiene Reus? ¿Cuántos tiene? Hoy Reus tenía 2.000 ¿En serio? Sí Que DVD tiene mucha comunidad Igual me estoy columpiando, en verdad Sí A ver, ¿no es el LOL? ¿Tú qué piensas, Fakis? Pero... Pero DVD no... Con DVD no vas a ningún lado, dice No Depende No sé, yo no veo... Por desgracia, la gente en Twitch No busca ni calidad La gente en Twitch Últimamente están buscando a Ibai Punto Y esas seditos Eh, ha puesto Hace un ruido Las G2 Army Están copando demasiado, tío No, pero ya no son las G2 Army De fútbol No digo que no puedas crecer Para nada, pero... Cuñaos O sea, se está... Lo que me faltaba ya saber Futbolistas en Twitch Bueno No quiero meterme en ese... Eh, tienes dos huevos en el cofre Ya, ya, ya Eh, a ver la tortillita En uno de los cofres Tienes dos huevos De una partida Solo quedé Dos y dos Javi, tío League of Legends, bro Eh, ¿estamos yendo bien? Vale En dos años yo estoy ahí Mete mi chupipando La G3 Army La evolución No sé, yo te digo Yo me lo paso mejor Viendo muchas veces A streamers pequeñitos Que le ponen mucho Más pasión y... Y tal Que a streamers muy, muy grandes Es que últimamente Yo te digo que no sé qué ver Te lo juro Porque A necro Me tiene De verdad amarga la vida Sí, a mí también, eh Yo a necro ya no le veo Yo veo un poquito a chocas Igual lo de chupas Lo tiene Cuando no está con el puto Genshin Si le veo Pero es que el Genshin Sí, a ver Yo veo a necro Cuando no está con Genshin Veo a chocas Y... Ya ¿Sabes? No veo nada más A los que están muy arriba Ya no les trago A ninguno A los chupipandi No me gusta No me gusta el rollo Este con los futbolistas A mí no me gusta eso Lo ya no veo Por lo cual ya no veo Ni a Garmin Ni a Seven Ni a Bar No veo a nadie Yo al tío Bar Se lo veo Y a Garmin a veces Veo de vez en cuando Alba Mayo Que es el diseñador de videojuegos Veo a la caverna del gamer Cosas de variedad Y poco más A Fakis A veces alguna noche Me meto a verlo un rato Y poco más O sea A mí este rollo De Among Us Con Keimar ¿Cómo se llama? Keimar No, pero Neymar Estaban El Kun Agüero Y Courtois No soporto No soporto Tío Es que me parece Bastante innecesario O sea Me alegro del éxito Que está teniendo Todo eso Pero no me gusta ya No me gusta nada No me gusta nada Al fin y al cabo Es contenido Si no te gusta No lo ves Exacto Si no te gusta No lo ves No tienes por qué alabarlo ¿Sabes? Claro Simplemente Si no tienes nada bueno Que decir Si no tienes nada bueno Que decir No digas nada Ya está La gente que no le gusta Salvo Me pone verde a salvo Pues yo que sé Esto es lo mío Esto es lo mismo ¿Sabes? Es contenido Mira una plataformita De esas Veo algunos streamers Pequeñitos Y poco más Sí, pero esas plataformas Ya no dan nada Nos dan que si Nada Son cosas muy de early game Si Muy early ya Chicos Vete a tomar por culo Hasta luego rolo Que te va bien Pero no sé Yo creo que hay mucha gente Muy O sea que no No se le toma en serio Por tener Pocos viewers Y pocos Me refiero Menos de 100 Y que Tienen muchísimo potencial Hay muchos Hay muchos streamers Pequeños Con un potencial brutal Que simplemente No van a crecer Porque ya la gente Va directo a lo que va La gente ya va directo Y va Y va directo Lo que Ay que me ahogo Lo que llena la tortilla Mira mira Prueba esto Ahora que tengo Un montón de hambre A ver O sea llena un montón Y encima te da El rollo ese Llena muchísimo eh Si yo ghost stream Me ves Dice Río Hombre que vas a jugar Depende de lo que juegues También eh Si vas a jugar al wow Hemos visto al maquipollo Es que yo el wow no veo Bueno el único El único creador de contenido De wow que veo Es un poco a chocas Y a ¿Cómo se llama este hombre? El de method Joder ¿Cómo se llama el de method? Joder Faki si que es por aquí ¿Cómo se llama el de method? Esco Beba esco Ya está Pero esco es full aburrido El hijo puta Esco ese El esco es full aburrido Se pone ahí a streamear Las betas No dice ni una palabra En 10 minutos Cuando se pone a toquetear addons A mí esos streamers Que no hablan Es que Faki El chocas Lo que tiene chocas Es una personalidad Que es puto arrolladora Es lo que tiene chocas Es un tío Que es una personalidad Brutalmente arrolladora Y eso es lo que vende en Twitch Puede ser mejor o peor Pero Es una locura Puto chocas Gerier Gerier ¿Cómo vamos? Vamos bien Estamos en camino Eh Un barril aquí ¿Cómo va? Pasando por tu lado Eh Estamos a nada eh Pocos que los recontenidos Son tan buenos Como chocas En cuanto al wow Bueno en general Casi Por disquito Por disquito en el culito No me ha dado eh Es que te llenas Que flipas con esto eh ¿Por qué los barriles ¿Por qué los barriles son tan importantes? Porque los barriles Tienen un montón de recursos Están llenos de recursos Vale Está a 400 metros O kilómetros O lo que sea Metros Metros Creo ¿Cómo van a ser kilómetros? Hay gente Sí Hay gente cambiando su personalidad Para los ricos viewers Así Así De streamers Cambiando su contenido Y su personalidad Simplemente para atraer más audiencia Pero eso lo llevo viendo ya meses Les he dejado de seguir a un montón de streamers Chicos y chicas Porque están Telecirqueando Twitch Telecirqueando Telecirqueando ¿Sabes? Vale Hay una isla un poco rara eh Parece La gente quiere Imitar lo que triunfa La gente O sea A ver La gente Por algo estamos en un país Donde lo hemos visto Gran hermano Qué puto asco eh O sea Eso no es casualidad Esto de que No, yo no veo gran hermano No sé qué No, gran hermano lo ve mucha gente Por eso es uno de los programas más vistos Vamos a ver Chats Ahí delante Hay una isla muy rara eh Eh ¿Dónde? Pues estamos yendo Una isla súper extraña Parece un templo maya ¿Qué dices? ¿Qué te ha fumado? Mira mi stream ¿Tienes mi stream al lado? Eh, sí ¿Lo ves? ¿A la izquierda? Sí Ah, ese es el yate ¿Cómo va a ser eso el yate? Ese es el yate Ah, coño No, tenido Vale que lo cambies Y te adaptes El mercado no sé qué Pero no cambies tu personalidad Estoy de acuerdo Hostia, cuántas cosas Tío Vale pues hay que empezar a dejar cosas en los cofres para ir al yate Vale pues hay que empezar a dejar cosas en los cofres para ir al yate Tenemos un cofre lleno entero De cuerdas y hojas Mira ya tienen más ¿Ya tienen más? Sí Es un barco Dice Jifre Con V Hostia me acaban de sangrar los ojos Cállate Es una isla súper rara Pero es el puto yate Ahí hay un boss ¿No? Ahí sí que nos tendríamos que hacer lo de la linterna de la cabeza Rafita, Rafita Tengo una sorpresa para ti Mira Rafita Mira Rafita No tiene nada que ver que es un jabalí y tal ¿Sabes? Pero como no sé de qué poner Te puse a ti Pense en ti De cariño totalmente Tiene más hueco que antes Pero se siguen moviendo en el mismo sitio Pum Toma sorpresa Esas ¿Qué? Que tienen el mismo hueco que antes O sea que tienen más hueco que antes Pero se siguen moviendo en el mismo sitio ¿Sí? Coño mira Vaya Ya se moverán Ya se moverán ¿Sabes? Esta pared la he puesto al revés Bueno pero habrá más espacio para meter más animales Sí, eso sí Nos falta ahí tormenta hielo Joder Oh Nero Muchas gracias por esos dos meses Menor que tres Qué lindo Muchas gracias Nero Qué mala eres Mira, mira Aprende Qué mala Un tirón Vale, te da un tirón Excusas No cuenta Eh, otro huevo Me estáis aportando paz con la barca Vale, fucky ¿Te imaginas estar jugando en LOL ahora? A ver, hay veces No sé, a mí me apetece a veces A veces solo en LOL O sea, me corto los cojones Y juego en LOL ahora, eh Con la nueva temporada, vale Mañana con la nueva SISO Juegas ahí full tryhard No es que Ya, también Un rato diamante 1 Y te frustras Diamante 4 me he quedado Y te frustras Full pocho, ¿sabes? ¿Qué va a hacer? Sí, yo me he quedado en bronce 1 o algo así Pero yo que sé Ya, pero tú recuerda que yo me meto la presión esa de decir Buah, te voy a subir de LOL Ya, ya lo sé ¿Sabes? Para que la gente me vea, tal Y al final la gente le sube a tres cones, que lo seas Pues sí Aquí está la prueba Que lo eres en el rato Que lo siguen en el rato Pues estoy subiendo Challenger ya, eh Es verdad Acabo de ver un vídeo de que una persona en Culiacán Abandonó una boa en un zoológico Pero solo la aventó en la entrada Vale, Jindesi O sea, me parece interesante, pero No sé, muy random Él es random Jindesi es muy random Escucha, me voy a llevar algo de comer Me voy a llevar Necesitamos, o sea, necesitamos yo creo lo de la luz en la cabeza, eh ¿Tú crees? Sí, es muy oscuro ¿Tú crees que sea esencial? Es que está muy oscuro Bueno, pues es de la luz, Shots Es una luz Es un puto barco Abandonado Vale, escúchame Que hacía falta para eso Te lo digo Nos llevamos Nos llevamos un lanzarredes Por si acaso Por si sale algún bicho a atrapar Aquí no hay, aquí no hay Aquí no hay Vale, hace falta una batería Chatarra y cuerda O sea, que es fácil Batería, chatarra y cuerda Vale, para la batería hace falta Cobre Lingotes de cobre hay un montón Chatarra también Plástico también Vale, pues ya está Ya lo hago, espérate Bate de cobre y chatarra Cobre Voy a ir fundiendo cobre, ¿vale? Ya está, ya está Yo tengo la batería Vale, una para cada uno Ah, es verdad Ya está, ya está Y... Cuerdas tengo bastantes también Chatarra, vale Un ratito Entra cuerda Ya está Muy pesado Déjame abrir este cofre Eh... Toma Toma Ahí vienes Toma Pum, en la boquita, ¿eh? Dale, esto hay que ponérselo poquito también, ¿eh? Porque se gasta Vale ¿Ready? ¿Are you ready? Eh... ¿Tienes espacio en el inventario? Eh, sí, muchísimo Yo no, espera Un momento Eh, llévate... Voy a tirar Esta unidad de hojas la voy a tirar fuera ¿Qué? ¿Que me lleve qué? Fruta Vale, me llevo una rodaja de estas de tiburón y ya está Estoy ready, ¿eh? No, pero fruta por el agua, digo Vale, tengo la botella Espera un momento Yo me llevo... Ya está Estáis malitos Si, si, si Nuestra barca es una mierda, loco Nuestra barca es Bastante pochete O sea, no digo que esté fea Está de puta madre Nah, nuestra barca está un poco pocha, ¿eh? Está, está de puta madre Cero... Está desordenada Bueno, está Está más o menos bien porque la has decorado tú, pero Lo que está... Sí Hay que mover el ancla, fija Hay que moverla La vela yo la movería también Es que esas cosas ocupan mucho Bueno, vamos, no, venga Espera, espera No, espero nada Hasta luego Qué guapo el yate este, ¿no? Nos mudamos aquí Podríamos quedarnos aquí perfectamente No, pero nos quedamos sin... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí atrás, aquí delante Espérate ¿Pero por dónde se entra? ¿Por vavor? ¿Por estribor? Ahí va ¿Qué coño es vavor y qué es estribor? Eso te iba a decir No sabes lo que es vavor y yo también poco ¿Por dónde se entra? ¿Te acuerdas del cheto de Trum? ¿Qué es eso del cheto de Trum? ¿Qué es esto? Parte mecánica ¿Una parte mecánica? Eh, y me ha salido a mí como que lo has cogido, ¿eh? Y chatarra aquí ¿Qué es la parte? Igual es algo... ¿Es algo de historia la parte mecánica esa? Eh... Bueno, no sé, pero bueno Tiene pinta de que sea... Mi gancho está en las últimas, ¿eh? Yo tengo medio gancho ¿Y esto qué es, Geri? ¿Qué has cogido? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso que has cogido? Alga plateada La linterna es una mierda, loco No me das un tirón ahora que me ahogo Eh... Tendríamos que dormir, ¿eh? Porque esto de noche no vamos a ver un cagado Que no, que no, que no Vente, vente Aquí, aquí Vamos full... ¿Por qué? Es pelunquis ¿Qué es eso? Coño, el juego este de las minas Hostia, espérate Que me ha dado un tirón y me he perdido Geri, no corras Tiene miedo ¿Qué va a tener miedo? Si aquí no hay bichos Oye, que allí había una habitación que no... Loco Chatarra ¿Por qué no puedo coger? ¿What? Porque la tienes que coger con la mano, si me engancho Ah, soy retrasado, ¿no? Eh, mira Coger nota Cógela tú, que estás en... A ver Espérate, déjame leerla ¡Ey! Una palanca ¿Dónde está? Parte mecánica Ah, estás cogiendo cosas, eh No sé dónde estamos Ni si este topón aguantará A tapón, perdón He intentado taporar el agujero Pero el agua sigue entrando La hélice está haciendo un ruido raro Y creo que Mati ha inundado el motor Cygna ha utilizado todas las bengalas de emergencia Y Philip ha puesto la música tan alta como era posible No creo que ninguno de nosotros sepa lo que está haciendo Voy a tirarla por la borda Ser lo primero que haga esta noche Quizá la corriente se la lleve Estés donde estés, por favor Encuéntranos He dibujado un mapa Espero que sirva de ayuda Eh, mira Toma Ah, bueno, no Eh, tienes una palanca, ¿no? También Sí, está todo aquí en el diario Abre la puerta tú Espérate un momento ¿No hay nada más? No Aquí, mira, mira He bajado esto Que no sé qué es Pero lo he bajado Así es Ah, usar palanca, mira Ya, ya, ya Hostia, me lo he marcado, eh Qué tiro no me he pagando ahora Sí, a mí también ¿Qué es eso? Las ratas, las ratas Hostia Esto no es una, perdón Esto no es una rata Esto es una Una mutaracha es esto, loco Yo no le hago daño con el hacha, eh Beginner lurker Hay mazo aquí, eh No me acordaba de ellas Mazos no hay Hay sillones Necesitas una cizalla Vale Una caja Caballa cocinada Caballa cocinada Se añade una nueva nota A ver, vamos a leerla Transcrito ¿Sabes qué es lo peor? Que ese despojo seguramente sobreviva a esto Jens, casi no nos queda comida La mitad de la tripulación se ha marchado en los botes salvavidas Este pedazo de chatarra se está hundiendo ¿Y tú todavía sigas hablando de esa rata? Es que no es normal, ¿sabes? Esa cosa se comió en media caja de veneno para ratas Y además se coló en la cabina de mando por los conductos Puede que no es ese efecto ¿Y qué me dices del disparo que le dio Olof? Vi que le dio tan fuerte que le dio la vuelta Quizás estaba fingiendo Bueno, ¿y qué me dices de esa vez que Carl le agogo un cubo? ¿Listo? Esa era otra rata Es que hay más ¿Ha visto qué emoción le pongo al... Al diálogo? Abre esto Coger caja Siluro de lujo Me han dado una receta Aquí necesitamos una cizalla Menuda narración la virgen Flipado, ¿eh? Vente, vente, vente La cizalla la encontraremos luego Espera un momento ¿Cómo algo? Que me estoy muriendo de inanición Una llave azul Llave azul O sea, no puede ser roja Tiene que ser azul Vale Hostia, qué tirón me ha dado Ahí te quedas No hay ratas aquí Eh, una llave roja Cójala tú Cójala tú Pero si nos la ponen el inventario los dos chats Ya, yo que sé Pero si tú estás en stream Porque la gente lo ve Tiembla, Matías Prats Vale, usar Llave roja, ¿eh? La del fondo Vale, vale Plástico Dios, qué tirones me está dando aquí ¿A ti también? Eh, sí Eso es que es guau Está súper mal optimizado o algo, ¿eh? Eh, eh Un bidón de gas ¿Lo cojo? Sí, sí, aquí Voy, voy, voy Y el cuchillo esto no lo puedo coger En vez de estar apuñalando a la ratas ¡Es verdad! ¿Por qué no te llevas el puto cuchillo? Es que en vez de estar pegando a las ratas de mierda Con un cacho hierro pegado a un palo ¿Qué es esto? Ah, nota, 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 nota A ver, venga Narra Casper Casper El sistema de ventilación está roto Y el generador de repuesto del frigorífico Ya ha dado sus últimos coletazos La mayoría de cables están destrozados Así que vas a tener que darte prisa Antes de que nos quedemos sin conservas Parece que tenemos una plaga de ratas Pero por favor No se le digas a Jens Oscar Posdata Momento, Posdata También sabemos de las provisiones que guardas para Karin Puede que tengas que repartirlas antes de que lo hagamos nosotros Sería lo correcto Ojo, transcrito, eh Registro de suministros día... ¡Por Dios! ¿Qué más da? Casi nos hemos terminado toda la carne y solo nos quedan verduras Puede que todavía nos dé para un mes más Siempre y cuando nuestro anfitrión esté de acuerdo en aumentar las raciones Es muy raro que Olaf siga teniendo panza Debe ser el último hombre gordo de la Tierra ¿Qué demonios está haciendo Jens? ¿Buscas a tu maldita rata? Aléjate de mis depósitos de gas, ¿me oyes? Ya voy, ya voy Bajo esos humos, ¿vale? Ni siquiera ha tocado la reserva secreta de tu novia Mojito, eh Salía aquí el salsedito Te voy a partir en dos Eso es lo que voy a hacer como no te largas de una maldita vez Eso es lo que voy a hacer yo con Maquiavelo Vamos a tener que aumentar la seguridad por aquí ¿Se te ha cortado? ¿Se me ha cortado? Los pelos de punta ¿Qué? ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Parte mecánica? ¡Ah! Igual es para el motor, eh Puede ser Sisaya Tengo la sisaya Necesitas cinco partes mecánicas para coger aquí una cosa Necesitas cables eléctricos, mechero, bidón Escucha, escucha Hay ratas, hay ratas Hay ratas, hay ratas Vamos Vamos donde la sisaya Qué inmersivo todo ¿Dónde era? Al principio Aquí, aquí No, ¿qué coño? Aquí no Soy retrasado Aquí era Era aquí, ¿no? Aquí, aquí, aquí Vale Otra nota Llave azul Transcrito ¿Esto está encendido? Más le vale Porque he intentado hacer esto ya tres veces Capitán, lo vuelvo a repetir Lo siento Pero hay que aceptarlo No parece que su fiebre vaya a bajar Tenías razón Íbamos prácticamente a ciegas Solo con una nave medio a abastecer Y sin un médico a bordo No creo que tengamos manera de recuperarnos Olof Creo que él también lo sabe Ha estado comportándose como un tirano Jugueteando con tu pistola La de la caja fuerte Me pregunto si sabe que le hemos quitado las balas Estoy viendo que todo el mundo está hecho polvo Están obligados a apañárselas solo con las gafas Las gachas de Casper Y ahora sé lo mucho que te necesitamos Lo mismo son las palabras Pero Ahí estás Malditas ratas curridizas Ven aquí, pedazo de Vale La llave azul, ¿eh? No, la llave roja La llave roja ya la utilizamos Ah, que tiene el azul Vaya tirones me está dando esto, ¿eh? Aquí hay ratas, ¿eh? Sí, sí, sí Y yo no tengo lanza Hostia, la música, tú Qué tirones, tío ¿Hay algo aquí? No Esos perros suenan como perros Joder, qué mal optimizas a este juego Me cago en mi puta madre Un poquito, la verdad Cuidado, eh, cuidado No veo nada Eh, coger bala Otra nota Me cago en la puta Ya basta Dejen de escribir Pero si es una botella Me llamo Olof Wilkstrom Quien quiera que esté escuchando esto Escucha mi última voluntad y mi testamento Admito que huí Que abandoné a mis volantes Y al proyecto de reformación Quizá el mundo podría no haberse ahogado Pero después de todo Yo solo soy un hombre ¿Qué habría podido yo cambiar? El bote está listo para salpar Olof Solo me marcho de esta nave Y abandono a estos hombres por necesidad No por cobardía La enfermedad del capitán Nos ha llevado al completo descontrol Y vamos a la deriva El motor está gripado Pues arréglalo ¿Por dónde iba? Sí, puede que encontremos un lugar más seco por el sur Quizá nos acojan en esos refugios sagrados Podrían servirse de alguien como yo Incluso ahora La mangana de combustible está cortada Puede que podamos recibir esta nueva ¿A qué te refieres? Bueno, más bien esta roída Hija de... Olof se está llevando el bote de salvavidas A por él Vale, el Olof es un puto Taranzuga, ¿eh? Eh, me dejas Hay una rata ¿Hay una rata? Parte mecánica ¡Oh! Estoy en la piscinita, hermano Aquí me quedo, ¿eh? Shads, ¿dónde estás? Electro se ha hundido Ah, no, se ha unido Se ha pirado ¿Qué ha pasado? Se nos ha muerto Hola, ¿sigo por aquí? ¿Sigo vivo? ¿F? Cristal, bisagra Vale ¿Se nos ha muerto? ¡Coño! Oh ¿Dónde ha ido la hija de puta? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? Está guapo el asesinato Credo o Valhalla Está muy bastante guapo, fuckies Lo que pasa es que es esa clase de juego Que requiere demasiado tiempo Requiere demasiado, demasiado tiempo Para jugar Porque tienes demasiadas cosas que hacer Mucho mapa Mucha historia Misiones secundarias Y en directo Creo que es mejor jugarlo A tu rollo solito Mucho texto también ¿Y la rata, tío? Tío, me tira demasiados lagazos Es impresionante Dios, qué cantidad de lagazos Qué barbaridad, tío Cómo puede estar tan mal optimizado Gente, voy a ver qué le ha pasado a Shats Me han robado el wifi Me han robado el wifi No es la GPU, tío Es el juego que está mal optimizado El ordenador está bien ¿Otra nota? No Macho, esto es súper grande Esto es como muy grande, ¿no? ¿Para qué tirones, tío? Cada X pongo un tirón Ahí no se puede entrar Hotline Miami sí que lo ha jugado Pero no es mi rollo Necesitas un código de cuatro cifras No, pensé que fuese tan grande el barco Pero es grande de cojones Chatarra Plástico, plástico Plástico Otra parte mecánica Cajas Caldo de... Caldo de cabeza ¿Qué coño es un caldo de cabeza, tío? Es que no tengo nada que tirar A menos que tire la carne Espera Eh, tira la carne Digo, te voy a meter Caldo de cabeza, ¿qué es? Ah, receta Uf, pues me la voy a llevar, eh Patata cocinada Patata cocinada Remolacha cocina, joder Full comida ahí ¿Estás de acuerdo, streamer? Dale, tío Dale, caña Ah, que puedo seguir subiendo Pero ya, entonces Esperate un momento Ya tengo, ya tengo cinco piezas Puedo cogerlo de abajo El objetivo de raft Es sobrevivir Y averiguar Qué habrá pasado, supongo Bidón de gas Bala, mechero Vale Gato para coche Gato para coche Vale, tenemos bidón de gas Tenemos bala ¿Qué más pedía esto? Bidón de gas Bala Falta cables eléctricos Y mechero Se me está acabando esto, eh Shads F Yo lo puedo dejar por aquí, eh Shads Y seguimos otro día Mañana Carne cruda De hecho creo que lo voy a dejar por aquí Voy a guardar Y salir Voy a dejarlo aquí Ay Voy a dejarlo por aquí Y voy a chapar ya El episodio de hoy No os pongáis nerviosos Viene la outro Gracias chicos No os pongáis nerviosos 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 Gracias.